Y ahora se viene con Cuba por el medio, sale a marcar Omar Pouso, se cae Omar, da infracción a la ley de ventaja al árbitro porque la tiene gimnasia, con Álvaro Fernández que juega para Vegetti que se viene como win por la derecha, le sale a marcar el Catalía, busca línea en fondo, mete centro, atrás, pasan todos de largo, rechaza, le tiene, roja, gol, 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 la gimnasia, gol de gimnasia, grítelo señora, grítelo señor, apareció el 9, jugando de win derecho, metiendo atrás un mal despeje, se la dejaron al paraguayo Roca, que sacó un remate deficiente pero no mejor ubicado, pudo ser, pegó en el bar de la derecha y se fue a guardar, a los 10 minutos, gimnasia le gana Boca, la mismísima bombonera por 1 a 0. Es cierto que luego está en la bombonera, una corrida bárbara de Vegetti, espectacular, la primera aproximación, el rebote, apareció el paraguayo Roca, le metió un tablazo impresionante, rebotó y la desviaron, apareció otra vez el paraguayo, repito, 1 a 0, gana gimnasia, 10 minutos de juego. No hay falta contra Carrizo, excelente, anticipo de gimnasia, se viene con Milón, el pase en profundidad, corre a toda velocidad, Roca que hoy hizo el desborde, deja su marcador fuera, 100 metros, centro, lo tiene Vegetti, 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 gol, 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 gol. Gimnasia, grítelo señora, grítelo señor, que embudece la bombonera con el gol del goleador, Pablo Vegetti, centro extraordinario, después de una corrida no menor de Rojas, centro, corazón de Dario, cabezazo de pique al piso, y antes del minuto, antes del minuto, como desde el vestuario, Gimnasia le gana a Boca en la mismísima bombonera, cerrando la fecha por 2 a 0. Le ganó las espaldas a Nicolás Colazo, el paraguayo Jorge Rojas, vino el centro, antes de los 30 segundos, cabezazo de Vegetti, 2 a 0 gana gimnasia en el segundo tiempo.